¡Hola Rich Heros! Bienvenidos a un nuevo vlog Aquí estamos en un centro comercial Esta es una tienda que se llama Five Below Que venden cosas como por debajo de los 5 dólares Pero mentira porque hay veces que aparecen de más Y en este Five Below uno mismo era su propia cajera Obviamente habían personas vigilando Por si la moca, por si aparece uno que otro loco Sí Ahora hay que esperar a que salga la pinta ¿Tú te estás riendo, Arlene? ¿Eh? ¿Tú te estás riendo? Sí, aunque eso no se ve Déjame ver Mami, Rachel y yo comimos chinito Y Diana comió pizza Eso fue un día como de shit meal O como de pecar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡And if you want to! Brecheros, pues empecé otra vez Con mi bebedera de hugo verde En esa ocasión no tenía mucha cosa Entonces por eso me quedo así Pero a mí me gusta en verdad Mi hugo verde Me lo estoy bebiendo en ayunas Salimos a caminar Una vez más Ahora hay que subirle el nivel La velocidad ¡Pueden ver de eso! ¡Hero! ¡Túbalo! ¡Túbalo! ¡Miren el parque! ¡Jejeje! Aquí al lado está la carretera Miren, se congelaron una bicho de la vida. Miren qué hermoso amanecer. Ahí con Diana. Ven, ven. Ya llegamos, me voy a comer una avena que acabo de hacer. Chévere. Me lavé la cabeza y ahora para más rápido me estoy pasando el cepillo. Para más rápido, eso no se puede hacer mucho porque a lo que había que hacerle rollo. Pero no pueden hacer mi rollo, así que... No puedo hacer mi rollo. Nos quitaron el puesto de los chinos que quedaban para allá donde uno compraba las frutas. Y ahora estamos aquí. Este señor siempre se pone bien en la avenida. Y vamos a comprar aquí. Vamos a verlo. Qué frío se va a hacer. Vamos a ver qué encontramos aquí. No tiene cash. Ay Dios, es una breza. Es su madre. Miren cómo se mueven las ramas. Bueno, no se ve tanto porque las que se mueven son las hojas. Pero... El señor está allá. No se ve bien ahí, pero... No se ve nada. Voy a guardar el teléfono con que la mano... Ustedes ven el sol, pero el sol ahora mismo no está haciendo niñe. Está calentando de noche. Pero con esa brisa que hace, se lo congeló todo. Así que lo voy a guardar. Voy a guardar el teléfono con el teléfono con el teléfono con el teléfono. ay no te apoye y 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 Miren esto. Todo esto. No, esa no, esa está acá arriba. Todo esto es la madera. Todo esto es la madera. Esto. De este lado quiero que vean. Uy, cuidado que está aquí todo. Miren. ¡Muchas chicas! ¿A quién te lo ocurre? Poner una cita un sábado. A mí. Me van botando a la basura. ¿Y a quién se le ocurre poner una cita un sábado? Una cita médica. Un sábado. Ahí está, que está aquí. Ahí está, que está aquí. Ahí está, que está aquí. Sí, está aquí, está aquí. Eh, sí. Después yo como que lo pensé, un sábado coger para un médico. Pero no. Aquí vamos. Y está frío. Hoy yo creo que me van a poner a caminar. En una máquina. Con el cardiólogo. Ay, verá que yo es petista. Y voy con mami. Claro. Porque está alimentada. No, no, no. No, no, no. Ya vamos. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto dice que viene? ¡11 minutos! ¡Ay, mi madre! ¡Jajaja! ¡9 minutos ahora! Mira, dice la temperatura y la hora. ¡32! ¡Jajaja! ¡Sí! Ahora estamos esperando el segundo tren, que es el A, el A o el C. El C pasa de ese lado, el A pasa de ese lado. El A es Express, el C es local. Nos conviene más el A. ¿Cómo va a llegar más rápido? Sí, pero... Ok, tenemos 20 minutos para llegar. Y esto que nos levantamos bien temprano. Bueno, que se va a desayunar. En el A. 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 Le voy a decir algo. Solamente era una parada. Ya vamos a salir. La policía está aquí por si alguien se pasa. Le dan su tiquecito. ¡No! Esto es mi amor, vende. Me parece, donde vas a bajar. Un poco, así, cuando puedes respirar. ¡Jajaja! A eso va a ahogar cualquiera. ¿Dónde salió? Por aquí Ahora es mejor Ahí mi madre está bastura, mira Se hace mucha brisa hoy Ah, tú ve, mira, no tenemos que cruzar Yo pensé que me iba a subir en una máquina Pero no Me hicieron ¿Cómo le enseñan a esa máquina? Él me escuchó el corazón Y me vio ese líquido frío Que le echan a uno Y como si fuera un ultra Sonido Ah, sí, para el corazón Eso es lo que me hicieron Yo pensé que me iban a subir hoy en la máquina Porque el cardiólogo me dijo Ah, eso Pero yo tengo otra cita Cuando viene a ver La próxima vez que yo vuelvo Ya todo está bien Pero todo está bien Gracias a Dios Gracias, gracias Adiós Es que este es local Entonces si viene la de ese lado No monta Salimos de este y nos pagamos para allá Nos pasamos para allá Está vacío Está vacío Esto Nosotras Este se va ya Se va este No Bien, Nela Ahora no sabemos Es como que oigo algo Sí, bien Yo creo que sí O se fue el otro Ah, yo no sé Hay uno de ese lado No, no sé ahí Los sábados Esto está lento Miren, se ve Para el otro vagón Dame un chín de Manita limpa Y ahora Como yo me Con una mano agarra Ah, voy a aquel Mira, de aquel lado Ven para acá Ay, ven Mira 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 Mamba Ah, ah, ah Ay Ay Ahora estamos poniendo el otro tren. Vamos a hacer una parada, ¿verdad? Hoy es un sábado de tren. Vamos a parar en Foran Road, en Foran, el lado arte de aquí, a comprar mascarilla. Oigan, uno tiene un tren ahí arriba en la cabeza, ustedes oyen? Ya vamos para la casa, estamos esperando el tren. Nos quedamos en una parada antes de la nuestra, en la guagua, porque vamos a comprar un pocho de... Que no vamos a llegar a cocinar ahora, porque tenemos mucha hambre. Vamos a comprar algo hecho, si, vamos a llevar algo hecho, porque ya es hora de comer. Y ya sé, hambre hay padre, pero yo tengo un negrañe. Vamos aquí a un centro donde hacen comida. A un comedor. A un comedor de concentro. Aquí, miren como tienen esos pollo, miren. Yo no veo nada ahí. Tu no ves pollo? No. Ay dios mio. Vamos a ver. Esto es de mexicano aquí. Mira una bachatita. Hola. Hola. Yo no había venido con este virus aquí. Tenían asiento antes ahí. Porque no tenían pollo, miren. Vamos a ver si tienen aquí. Lo veo ahí. Haciendo fila. Pero tienen unos combos aquí. Un combo. Tienen unos combos ahí. Pero mira los pollo, eh. A ver, es una foto. Espérate que no enfoca. Aquí sí tienen. Yo no sé si lo van a vender. Ese pollito se lo come Rachel nada más. Rachel sola se come un pollito. Sí. Como que tan chiquito. Rachel va a decir sí porque yo soy la que come más bien. El pollo que compramos ya Diana se llevó un pedazo. Yo tenía yo no sé cuánto antojaba de un arroz con guandule. Y ahí está. Mabelois. Yo no dije. Y yo no he comido eso. El que ya no ha comido. Esto. El guandule. Que no. Y digo yo. Eso es como el pollo. Eso es como la bichuela. Y dice ya pues yo quiero. Sí. Aquí está mi comida. Mi comida. Espérate que me falte un pedazo de guineo. No sé qué es el aguacate. ¿Te falta el aguacate? Ah, pues te lo acordé el aguacate. Vamos a caminar para el parque. Diana lleva su patineta. Chévere. 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 ¿Qué rayos? Cinco y medio. Cinco y medio. Yo tengo. Ay Dios. Yo tengo tres horas con la cámara así. Yo no estaba grabando. Y con la mano cómela entonces. Sí. Bueno ya. Se quedaban con las ganas de escuchar lo que hablábamos. Sí. Pues le decíamos que salimos a la hora del café. Ajá. En el junta de las cinco. Que va a ser. Espérate deja que pase. Va a ser después que venimos de caminar. Salimos a caminar con este frío y abrigada. Sí. Son las cinco y medio. Sí. Y que solamente van a beber ellas café. A alguien le toca té. 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 No. No. No, pero no importa porque no tiene que ser café. Puede ser té, chocolate. Ajá. Algo caliente. Para que lo diga. Y en verano lo cambiamos. A café frío. Ajá. Por algo frío. Yes. ¿Cómo se lo bebe Diana? Diana se lo bebe frío hasta invierno. Mira. Y yo también a veces. ¿Puede ser para uno? ¿Cuánto está frío le van a ganar de fumilado? Yo no entiendo. Más helado. Es que en verano como quedase. Sí. Sí. Mínimo un sábado. Eso es raro. Un sábado en la tarde, sí. Dale Diana, dale ahí. No. Paras con el pie. ¿Por qué? Como un sábado. Espera ahí. Dale, dale ahí. Fuégetes. Estos balos están todos secos. Espérenlo en un par de meses. ¿Cuántos meses? La primavera. En abril. Pero mira, hay que se sienta cuando hay frío. Sí. Vale. La gente está raro de estar metido en la casa. Jajaja. Con frío o no frío se sientan ellos. O dale para allá entonces. Dale para allá. Dale para allá. Las ardillas están como en su cueva. Deja. Ya no le salgo un ratito y le puse la monta. Vean las cosas aquí para que la gente recoja los huesos de su perro. Como que le andas a toda la mierda. Se te olvidó tu funda, aquí hay. No hay excusa. No hay excusa. Mira, lo dice ahí. Grab it, turn it. Toasty. Yo por no recoger eso no tengo perro. Me extraño porque tú eres la que más te gusta los perros de aquí. ¿Quién? Bueno, a ti, a Diana. A Diana más, que no sabe lo que hay de tal. A mí sí que no me gustan, yo lo boté todo lo que habían ayer. Y eso que ella tuvo un perro, oye. Y eso que ella tuvo un perro cuando era chiquita. ¿Ah, sí? ¿Cómo era que se llamaba? Villalobos. Villalobos. Un perro. Un hombre que detenió la novela. Sí, un hombre fino. Un hombre fino. Duper,dad. Así que... Un hombre que detiene la novela. Un perro debe de peroいる. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!